Con este producto de Likimoli se mejora un procedimiento que es casi una tortura en los talleres actuales. Eliminar los restos de juntas pegadas, quemadas y fundidas, empaques y adhesivos en superficies de objetos como acero, hierro, aluminio, cerámica, madera o vidrio. De gran utilidad en la industria del automóvil y la motocicleta, en lugares como cubiertas o tapas de válvulas, culatas, bombas de agua y cárteres de aceite de todo tipo de máquina. Agitar antes de usar, rociando los residuos que se deben retirar desde una distancia de aproximadamente 20 a 30 centímetros y dejar actuar durante 10 minutos. Al cabo de este tiempo se puede apreciar que es muy fácil retirar los residuos de empaques y juntas. Likimoli, una forma fácil de mejorar el mantenimiento efectuado en los talleres.